Buenos días, Yesenia. Gracias, como siempre, por conectarte. Y vamos de inmediato a conversar un rato. Bueno, bien, gracias a Dios. Qué bueno. La imagen está congelada en YouTube. Mauro, para que verifices allí. Disculpe. No, no te preocupes. Qué bueno verte, Yesenia. Tu equipo de producción allí. Sí, qué bueno verte por aquí, como siempre. Bueno, ya tengo algunas preguntas que me enviaron, no sé. La gente empieza, ya sabe que tenemos la poder contacto y me comienzan a enviar preguntas. Pero no sé si querías comentar algo antes de comenzar, como tal. Sí, bueno, dos cositas importantes. Una, continúo viendo personas sin inscribirse todavía al TPS. Increíblemente. Y hay un mito, porque no es más que un mito lo que se está corriendo por ahí, de que el TPS cancele el paro humanitario. Señores, definitivamente, tristemente, hay tanta información que se convierte en desinformación muchas veces porque lo empezamos a repetir, y me incluyo, porque probablemente yo también repito algo y la repito a medias, o más o menos, o lo que yo entendí, y se empieza a deformar la información correcta. El TPS no tiene nada que ver con su parol humanitario, no le va a cancelar el parol, no le va a cancelar el permiso de trabajo, ni nada parecido. Lo que sí es importante que tengas en cuenta es que estamos en un año en Estados Unidos donde se puede continuar con la administración actual, que fue la que aprobó el parol humanitario, o puede cambiar la administración. Solamente les pido que tengamos sentido común y pensar, ¿qué pasaría si cambia la administración, o esta misma administración determina no continuar el parol humanitario, o no dan las reglas pertinentes? Y no me inscribí en el TPS, pensando en que el TPS no lo necesito, o que me va a cancelar el parol. ¿Sabes lo que va a pasar? Te vas a quedar sin permiso para trabajar, acumulando esta ley legal en el país, y si el día de mañana, por ejemplo, haces alguna tip de visa que te pueda dar una residencia, pero que esa entrada con parol no te permite, o no es una admisión de acuerdo a la ley, que te permita hacer ese ajuste de estatus, adivina qué te va a pasar, no vas a poder llegar a residencia nunca. Entonces, por favor, definitivamente, hagamos la tarea, apliquen al TPS, o sea, no tienen que hacerlo con un abogado, no tienen que pagar miles de dólares, o sea, lo pueden hacer ustedes mismos, en línea, métanse, sigan los pasos, los pasos están en español, están en inglés, en diferentes idiomas, pero háganlo, porque tristemente, ayer hablé con una persona y me dijo, es que alguien me dijo que no me inscribiera al TPS, eso yo lo escuché, que alguien lo dijo, no te dejes llevar por lo que escuchas, verifica la información, compara, hay muchísimos abogados que te pueden ayudar, organizaciones, la página de inmigración, una página súper informativa, que te da un montón de información, entonces, no dejes de hacerlo por eso, y la otra cosa que no sé, esto si no, no tengo la veracidad, porque yo no hago parol humanitario, para personas de Cuba, pero esta mañana justamente leí, en las noticias, incluso lo vi posteado, por algunos abogados de inmigración, le creó una negación masiva, de parol humanitario para cubanos, no sé cuáles son las razones todavía, si tú conoces algo de esto Sergio, compártelo, tenía esta pregunta para ti, porque alguien justamente, me comentó de eso, no me decía que era de cubano, sencillamente me dijo que había habido, una supuesta negación masiva de parols, y le dije que yo desconocía, de esa información, que incluso te iba a preguntar hoy, pero ya tú estás dando la información. Yo apenas lo escuché esta mañana, y lo que he escuchado de otros abogados, es que es de cubanos, no sé la razón, no sé qué pasó allí, si encuentro alguna información, te la mando para que la compartas. Sí, la verdad es que no hay, no hay una información certera, y por eso como tú dices, hay que tratar de ser bien cuidadoso en ese sentido. Yesenia, te preguntaban que justamente te hablabas de que pudiera haber un cambio de presidente, es decir, cambio de partido en el poder para el próximo, digamos ya para el mes de noviembre. te consultaban, ¿crees que Trump pueda eliminar el TPS si gana las elecciones? Mira, todo es una posibilidad, ¿sí? O sea, puede ser que ocurra, puede ser que no ocurra. lo que pasa es que realmente la ley o la regulación, ¿ok? que indica los parámetros para que un país como Estados Unidos pueda quitar el TPS o revocar el TPS, es que tiene que haber un cambio sustancial de condiciones en el país de origen, que determina que ya no es necesario proteger a los nacionales de ese país en Estados Unidos. Entonces, hasta los momentos no veo ese cambio en Venezuela, pero yo soy una humilde persona que está de este lado que no conoce, ¿ok? Recuerden que generalmente Estados Unidos lo que hace es que manda a personas del gobierno a realmente saber y medir la temperatura en diferentes países para ver exactamente qué está pasando, cuál es el tipo de represión que hay o lo que está existiendo para probarlo. Entonces, de hecho, el TPS no solamente existe para Venezuela, existe para muchos países, incluyendo Ucrania, por ejemplo, yo no lo vería tan fácil de que lo vayan a quitar. Yo lo que sí puedo creer que van a quitar, tal vez, y ojo, esto es una especulación, esto es una flecha a la luna que yo estoy tirando aquí, es el parón humanitario. Por alguna razón, pienso que si eso es un poquito más delicado, ya el TPS protege lo que están aquí y la regulación existe de hace mil años y hay muchísimos países con 20, 25 años con el TPS, entonces no lo veo como tan fácil de que lo vayan a revocar y por eso les digo, desde el primer día se los he dicho, inscríbase en el TPS, el que no se re-registró, por favor, está la modalidad del re-registro tardío, pero no dejes que tardío sea ocho meses porque inmigración no se va a creer que tú en ocho meses no te diste cuenta. Claro, claro. Entonces, esa es la tarea que tienen que hacer. Aprovechen y preguntan, ¿hay un límite para la inscripción del TPS en estos momentos, doctora? Sí, hay límite para la re-registración, ya la re-registración se terminó, creo que era marzo 10, si mi memoria no me falla, sin embargo, existe la figura de la registración tardía, desde mandar una carta en migración, explicándole por qué razón no te pudiste registrar, tal vez estabas enfermo, tienes que tener la información de que estabas enfermo, tal vez no estabas en tu lugar, tal vez lo enviaste y lo enviaste al lugar incorrecto, inmigración te lo regresó posteriormente, y eso tiene una carta donde dice la razón por la que te lo regresaba, es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer para poderte registrar tardío, y las personas que se registraban por primera vez, que eran los que se autorizaron para que se registre, que estaban en el país hasta julio 31 del 2023, si tienen todavía espacio para registrarse al TPS, no estoy segura si es hasta mayo o algo, no tengo la fecha exacta en mi cabeza, pero eso sí se puede registrar todavía, sin ninguna razón, porque se están registrando tarde. Ya. Bueno, voy con otras, bueno, las preguntas que siempre surgen aquí en el programa, te consultan un residente permanente, puedes solicitar a su hijo soltero de 26 años de edad, y si es así, ¿cuánto pudiera durar esa petición? Si la petición lo puedes solicitar, tal cual, es soltero, no se ha casado todavía, pero lo que tienes que tener en cuenta es que se va a demorar, número uno, se puede demorar cuatro años, cinco años, tres años y medio, pero siempre les digo, hagan la petición, todas las fechas llegan, todas las fechas van a llegar, si nunca la empiezas, nunca va a llegar la fecha en que puedas llegar a la residencia, número uno, y número dos, si tu hijo está en Estados Unidos, recuerda que el residente permanente, de ciertas clasificaciones, ok, no todos, porque el residente permanente, por ejemplo, que llegó a la residencia con ajuste cubano, como el CEU6, que es una clasificación en específico, sí, te permite pedir a alguien que tenga acumulación ilegal, pero si tu hijo es residente permanente, está ilegal en el país, este, por ejemplo, existe la posibilidad de que aplique al TPS, que aplique, porque eso le va a ayudar a tener un estatus, y cuando llegue el momento de llegar a la residencia, va a poder ajustar, porque el TPS le limpió ese estatus, si no tiene forma, tienes que tratar de mantener definitivamente el estatus de la persona en el país. Conversamos con la doctora Yesenia Iacona, pueden seguirla a través de su redes, arroba Yesenia Iacona, que me lo están preguntando, arroba Yesenia Iacona, o su contacto es 786-366-2632. Tengo TPS aprobado, entré con visa de turista, ¿cómo queda allí mi visa, doctora? Bueno, allí ya tú le dijiste en el oído de migración, de que tú te querías quedar a vivir aquí, porque al entrar, ok, con visa de turismo, y aplicar al TPS, tu intención cambió, automáticamente, ya tu intención es protégeme, porque no puedo volver a mi país. Entonces, yo tengo un par de casos, no son muchos, pero dos o tres casos, donde las personas llegaron con estadía de turista, aplicaron al TPS, ok, todavía estando vigente la estadía de turista, les aprobaron el TPS, y decidieron salir del país, y fueron a otro país. Regresaron como un año después de eso, y entraron con la visa de turista, y los dejaron entrar. Pero eso es muy discrecional. La lotería. Entrada, eso es una lotería, no se confíen de eso. Para mí, para mí, o sea, profesionalmente hablando, te podría decir, que la visa de turismo va a estar cancelada. Claro. Porque ya tu intención es otra. Ok. Y la otra cosa que he notado mucho, Sergio, que hay personas que se cansan, o se frustran en el país, porque tal vez, no sé, el idioma, el trabajo, lo que sea, y los llama Pepito Pérez de España, y cogen el avión y se van, y después me dicen, yo tenía el TPS, pero no me lo habían aprobado todavía, o tenía un asilo, y resulta que me llamaron, y ya yo estaba en España. Y eso se vuelve un desastre migratorio que es difícil a veces lograr de que esa persona va a entrar. Hagan las cosas con tranquilidad. Hagan las cosas inteligentemente para que después eso no les traiga consecuencias. Por favor, por favor. ¿Cuánto es el tiempo que puede dar una respuesta a UCIS de una visa EB2? Depende. Ahorita hemos tenido bastantes casos, sobre todo el mes pasado, y este mes, cuatro o cinco meses sin el procesamiento premium. Es decir, he visto que ha bajado considerablemente el tiempo de la EB2, y para los que tanto preguntan por el premium processing para la EB2, yo no lo recomiendo. Te cuesta dos mil ochocientos y tanto de dólares, para que te desean el caso rápido, pero igual, como el boletín de visas no está al día, no vas a poder hacer nada en estos momentos con tu EB2 aprobada, más que tener que esperar. Entonces te diga, cuarenta y cinco días versus tres o cuatro meses, y dos mil ochocientos dólares en tu bolsillo, yo me quedo con los dos mil ochocientos, y que me lo desean en el tiempo. Tengo un TPS aprobado, y una hija nacida aquí en Estados Unidos. Si ella pudiera ayudarme a mi residencia. Si ya tu hija tiene más de veintiún años, sí. Tiene nueve años, todavía no. No, tienes que esperar que cumpla los veintiuno. Sí. Importante. Te preguntan también por acá, Yesenia, si una persona que fue deportada hace más de diez años, puede ahora solicitar, ser solicitada por parol. Probablemente sí, porque ya pasaron los cinco años de la deportación, que es una de las razones que te puede restringir el tema del parol, lo que hay que ver por qué fue deportada. Si sencillamente fue deportada porque entró ilegal al país, o por lo que sea, está bien, pero si fue deportada porque hay un delito, pagó prisión en Estados Unidos, y posterior a esto la deportaron, en la parol para que lo vayan a aprobar, no quiero decir que es imposible, porque tú sabes que yo nunca cierro las puertas completas, pero es bastante difícil. Definitivamente. Con la visa U, ¿solo basta con la denuncia, o hay que presentar más requisitos? La visa U es un expediente que usted tiene que hacer, donde usted habla de que usted fue víctima, ¿ok? Tiene que probar toda la repercusión que tuvo ese acto de ese ciudadano americano. O sea, no solamente la denuncia, sino que me imagino que tienes que precisar un amplio... Correcto. En estos días, casualmente me hablaba y me decía de que se casó con un ciudadano americano, y el ciudadano americano la abandonó, y que si eso era para una visa U o por un bagua. Y yo le dije, mira, primero yo no soy especialista en eso, pero lo que conozco de la regulación no es solamente porque te abandonó, sino que tienes que probar todos los daños emocionales, daños físicos, cómo tu vida sea afectada en el país. Es decir, definitivamente hay un trabajo importante que hay que hacer. Me comenta alguien aquí que a un familiar le aprobaron el parol, y cuando fue a viajar no la dejaron porque le llegó un comunicado que le decía, travel not authorized, authorized, sí. O sea, que el viaje no fue autorizado. ¿Qué significa esto? ¿Que no le fue aprobado el parol? El parol, acuérdate que muchas veces aprueban el parol, pero necesita tener el autorizado para viajar. Entonces, tal vez la persona se adelantó y trató de viajar antes de que eso fuera autorizado. Siempre tienes que revisar bien que todo esté en regla. Y también hay personas a veces que desafortunadamente con el viaje autorizado, tampoco los dejan subir por cualquier razón. O sea, la verdad es que es bastante delicado el tema del parol humanitario. Ahora, todos los días llegan personas aquí al país, ¿no? O sea, no significa que no esté funcionando, pero siempre les digo a las personas, recuerden que no es, o sea, es un sistema, pero no es un sistema perfecto. Exacto. Tiene cosas, y a veces también uno se equivoca. A veces las personas, sencillamente, suben la información incorrecta o ponen una X donde no es y te lo aprueban, pero después te lo pueden revocar. Es decir, pueden pasar cosas. Cuando un mexicano se casa con una ciudadana americana, ¿dónde tiene que esperar su residencia? ¿Dentro del país o fuera de él? Puede. ¿Y cuánto duraría el proceso? Pregunta. Puede pedirlo y puede, la mexicana, la americana puede pedir al mexicano sin ningún tipo de problema, y puede esperarlo en Estados Unidos. Lo que hay que mirar es cómo entró el mexicano a Estados Unidos, si entró legal o ilegal, para ver si hay que hacer un perdón por entrada ilegal al país. Sin embargo, al estar casado con un ciudadano americano, puedes esperar el proceso completo en Estados Unidos, y lo único que haces del perdón es un proceso consular y reentras al país posteriormente, pero no te va a tocar esperar todo ese proceso fuera del país, porque estás casado con un ciudadano americano. A un sponsor le aprobaron ocho familiares en el año 2022. ¿Podría este mismo sponsor solicitar a otros familiares? Me imagino que esto es con el parón. Sí, realmente, o sea, mientras el sponsor tenga la capacidad de aplicar y de calificar, no le veo por qué no. ¿Qué tiempo hay que esperar por respuesta para petición de matrimonio con ciudadano? Depende. Eso depende completamente de la oficina que le toque. Yo he tenido matrimonios con ciudadanos que se han demorado un año y medio, pero también he tenido unos que se han demorado tres o cuatro meses. Depende mucho, sobre todo de la jurisdicción que le toque. Y la otra cosa es, por ejemplo, yo tuve un caso recientemente en Filadelfia. Era un ciudadano americano, se casó con una chica, por cierto, venezolana, y tenían dos hijos. Entonces, cuando se mandó el expediente, se mandó ya con toda la información, incluso ya los hijos nacidos, además, en Estados Unidos. La verdad, la entrevista fue muy fácil, fue una cosa de cinco minutos, y como a los dos meses y medio ya tenían la reciente en la mano. Entonces, varía, varía mucho. Metí mi asilo 20 días después de que se me menció mi I-94. ¿Puedo aplicar a una EB2 y realizar el cambio de estatus dentro de Estados Unidos? También dice esta persona que tiene su TPS. Si puedes aplicar a la EB2 y puedes realizar el cambio en Estados Unidos, no porque el asilo te esté haciendo nada, porque el asilo, primero aplicaste fuera de la I-94, y segundo, el asilo no es un estatus migratorio, pero el TPS sí. Entonces, te va a permitir hacer un cambio de estatus en el país y que no tengas que hacer un proceso consular. Entre por CBP-1 antes de junio de 2023, me aprobaron TPS y en mayo me toca presentar el asilo. ¿Me quedo con TPS o con los dos? Si tienes un caso de asilo, sólido, y pelea tu asilo y trata de lograrlo. Porque acuérdate que el TPS no da residencia, el asilo, si te va bien, sí te puede dar residencia. Entonces, yo me iría, o sea, yo me quedaría con los dos siempre que tú sí tengas un caso de asilo. Si tú no tienes un caso de asilo, señores, no se pongan a pagar primero un montón de dinero en abogado, a ir a la corte, que es bastante estresante el tema de las cortes de asilo, para nada. ¿Sí? Entonces, ahí sí lo cerrarías. Pero eso es una consulta que realmente se la tienes que hacer a tu abogado de asilo político. Te preguntan que si para mexicanos haces documentos, sí, para todo tipo de nacionalidad. Sí, sí, claro, mexicanos que quieran documentos en Estados Unidos, y aprovecho este espacio, justamente por esta pregunta, ayer me enteré, y de hecho lo publiqué en mis redes sociales, que alguien abrió una página diciendo de que yo soy abogada haciendo casos de inmigración en Canadá, pusieron fotos mías, incluso fotos de mi familia en toda la página, y contactando a personas diciéndole de que yo estoy haciendo casos en Canadá. No soy abogada canadiense, no conozco las leyes canadienses, no tengo ninguna otra página que no sea esta, y ahora tengo la página de mi centro de entrenamiento. Siempre asegúrense, y no por mí, siempre asegúrense de que cuando vayan a contratar a alguien, ¿ok?, o vayan a ver realmente un servicio, que realmente eso no sea una cosa falsa, que no sea una página que agarró fotos de Sergio, pusieron 20 fotos de Sergio, pero te digo, son unos artistas, o sea, hacen unas cosas impresionantes, y entonces empezar a tratar de estafar a la gente. Siempre asegúrense de que, por ejemplo, si me van a contratar o lo que sea, asegúrense que ese sí sea el número de correo electrónico de la firma, que si sea una página web de verdad, es decir, que las cosas sean de verdad, no sé, porque ahorita con tanta información que hay, la gente hace clic y ya cree que eso, porque está en las redes sociales, es verdad, y no es así. Qué bueno que lo dices, porque efectivamente hay que siempre verificarlo. Hay verificarlo. Uno está buscando, sí. Así es. Te consulta Eric, ¿es malo estar cambiando mucho la dirección del buzón para mis notificaciones de la corte y de IUCIS? Bueno, es peligroso, no es malo. Es peligroso, porque el problema es que, así como nosotros no somos perfectos, el correo no es perfecto y inmigración tampoco, y la corte tampoco. Entonces, a veces, si la corte te manda una notificación a una dirección, las notificaciones de la corte son críticas, ok, y tú ya te mudaste de ahí o no notificaste a tiempo o eso se perdió o lo que sea o el forward del correo no te lo hizo correctamente y tú no te enteras qué es lo que va a pasar. Te van a juzgar en ausencia y te van a poner una orden de deportación y tú ni siquiera te enteraste que tenías una orden de deportación. Lo primero es tratar de no cambiarse tanto. Yo, por esa razón, a la mayoría de mis clientes siempre les digo vamos a recibir todo en la oficina y con copia a ti, es decir, los dos vamos a recibir la información. A veces, a veces es increíble, a veces le llega a todo el cliente y a mí no me ha llegado nada o a mí me llega todo y al cliente nada, pero por lo menos intentarlo, porque cuando uno acaba de llegar al país o tiene ciertos años que ha llegado, por lo general uno se muda porque vas probando lugares donde te sientes mejor o lo que sea o buscas algo más económico, más costoso y eso puede afectar la parte migratoria. Mi hija se casó con un ciudadano americano, siendo ya ella residente, ¿nos puede solicitar? No, tiene que esperar ser ciudadana americana su hija para poderla solicitar, pero bueno, va a ser en cualquier momento, ¿no? Exactamente, por al menos cinco años, mínimo. Por aquí alguien dice que USPS es peor que Postel, yo no recuerdo nunca haber recibido una carta por y Postel en Venezuela, pero bueno, en USPS funciona muy bien, bastante. No sé por qué dicen eso, cada quien tiene su experiencia, ¿no? ¿Es cierto que las personas que entran con parol no aplican para el asilo? No, sí, aplican para el asilo siempre y cuando califiques y tengas un asilo real, ¿no? Pero sí. Claro, por supuesto, por supuesto que sí. Soy residente permanente en Argentina, quiero irme a Estados Unidos, ¿qué puedo hacer? Tienes que ver las alternativas migratorias, tal vez puedas hacer una visa de estudiante y venir a estudiar, si te quieres venir a vivir, el ser residente permanente, por ejemplo, no tener una razón de peor para un político es muy fácil que te van a negar el asilo porque ya tienes una residencia permanente en un tercer país, el parol humanitario no creo que vaya a ser para ti porque tienes también la residencia permanente en otro país, si eres profesional puedes revisar qué alternativas de visas profesionales puedes tener para que tengas la residencia, si conoces a una empresa que esté interesada en tus servicios, o sea, es una gama grande, ¿no? Claro, claro. ¿Hay alguna forma de verificar el estatus del parol? No, es la página normal donde uno pone, sube el tema del parol y te llega luego que estás autorizado, pero más allá de eso, ¿no? No. Si a mi hija la han pedido tres veces diferentes sponsors, ¿esto pudiera afectar en algo? Probablemente esté afectando porque, bueno, hay que ver por qué la han pedido tantas personas y inmigración puede cancelar una con la otra, hay que mirar, pero podría estar afectando. ¿Puedo tramitar la EB2 estando en Colombia y luego esperar el desarrollo del proceso en Estados Unidos si tengo visa de turista? Ok, eso es, gracias por esa pregunta a la persona que la hace. Tú sí puedes hacer el caso estando en Colombia, el caso de EB2 estando en Colombia o en cualquier lugar del mundo y puedes esperar en Estados Unidos, pero la espera en Estados Unidos de la EB2 no te va a dar un estatus, es decir, tú tienes que cuidar, si tú entras aquí con tu visa de turismo, tú tienes que ver cómo tú te vas a mantener aquí hasta que no puedas llegar a la residencia porque no puedes tener una acumulación de estadía ilegal, entonces tal vez quieres hacer una visa de inversión, visa de estudios, lo que sea, pero a veces es preferible quedarte en tu país donde tienes toda la, tú sabes, la tranquilidad de que estás esperando el proceso y una vez aprobado, entonces allí mira si haces un proceso consular y entras o verificas alguna otra alternativa, ¿no? Hacemos dos preguntas más porque sé que la doctora tiene un compromiso ahorita las nueve, así que vamos con la siguiente, mi hija tiene un emprendimiento en Nueva York desde hace dos años, ¿puede ser ella optar una BB1? Hay que revisar el emprendimiento, las visas de BB1 son fantásticas, o sea, son muy buena visa definitivamente. ¿Pero un emprendimiento puede dar para una BB1? Depende, depende del emprendimiento, sí, yo he tenido emprendimientos que han funcionado perfectamente bien, pero hay que analizarlos y la otra cosa es que a veces la persona tiene un buen emprendimiento pero no es tan palpable, no es tan evidenciable los logros, cómo se ha destacado, qué ha hecho con eso, cómo ha impactado y a veces hay que preparar el caso correctamente para poder probar lo que ya existe pero que sea tangible, ¿no? Ya. Entré con visa, estuve dos años fuera de estatus, ahora tengo TPS, y la I-130 aprobada, ¿puedo ajustar sin salir? Probablemente pueda ajustar sin salir porque tienes una I-130 aprobada, lo que no sé si la I-130 es por qué, por un residente permanente que te pidió, un hijo que te pidió, ciudadano americano, un esposo o esposa ciudadano americano, eso es lo que hay que revisar, si es por un esposo o esposa ciudadano americano, con los ojos cerrados te podría decir, a menos que hayas tenido una entrada ilegal al país o lo que sea, pero en condiciones normales deberías de poder aplicar, si es una persona residente permanente, hay que mirar si tienes un espacio de legalidad que pareciera que sí, ok, hay que ver la jurisdicción donde estás para ver si es una jurisdicción que está flexible con ese tipo de ajustes de estatus o no, veo a muchas personas preguntando la profesión y si aplica o si no aplica, mira, lo primero que tienen que hacer es antes de, las visas EB2 por ejemplo de interés nacional, la EB1 por habilidades extraordinarias no son visas que están relacionadas con una profesión, son visas que están relacionadas con la solidez de tu carrera, con lo que has hecho y cómo lo has hecho, en la firma por ejemplo nosotros tenemos el parámetro de que yo lo primero que hago antes de tener una cita es evaluar el currículum gratuito, yo lo evalúo gratuito y te digo que sí o que no, gratuito, ahora, la cita privada sí tiene un costo porque tu tiempo vale el mío también, entonces, pero, y las personas que quieran evaluar el currículum lo pueden mandar sin ningún problema, currículum arroba yaconalove.com está en mil lugares de la página de Instagram, pero no, recuerden, no es, soy ingeniero civil y tengo 18 años, no, manda el currículum completo, lo vamos a evaluar y te vamos a decir, mira, en mi opinión sí tienes, yo he tenido casos, Sergio, que yo he recibido el currículum, he pensado que la persona no califica, la persona ha preparado su caso y lo califica o se va para otra firma y califica, pero también depende mucho de la calidad del currículum, si tú me mandas un resumen de este tamaño, pues la foto es más grande que el resto de la información, está difícil para mí poderte decir qué es lo que puedes hacer, tal cual, Yesenia, gracias, como siempre, gracias a ti, voy a recordar los datos de la doctora, si quieres sal, tranquila, sé que tienes que atender a otra reunión, gracias a la doctora Yesenia, de la doctora,